Walter Norbis, que es biólogo, docente, y que nos va a contar un poco más sobre este fenómeno que se está dando, que hay una invasión de camarones en balizas. Bueno, en realidad no es una invasión. Yo le puse invasión, porque me parecieron muchos. Ahí está. No, los camarones, esto que está ocurriendo actualmente en balizas, es parte de su ciclo biológico. Los camarones, particularmente esta especie que se cría y se mete dentro de las lagunas costeras como poslarvas para criarse, tienen un ciclo biológico muy particular. Ellos ingresan a las lagunas costeras como poslarvas, que son similar a un camarón, pero miren, no más de 2 milímetros. Busca que las barras estén abiertas para ingresar. Pero además para ingresarse tiene que haber un fenómeno bien particular, que es que exista algún temporal allá por noviembre-diciembre para que ingresen con más facilidad a las lagunas costeras para criarse. Nosotros decimos que es una especie anfibiótica, porque tiene una parte de su ciclo biológico en el mar y una parte de su ciclo biológico en las lagunas costeras, en nuestras lagunas costeras, que son unos ecosistemas fantásticos y que tenemos que cuidar mucho. Algunas son áreas protegidas o paisajes protegidos, como es la Laguna de Rocha. En el caso de la Laguna de Castillos, o lo que está pasando este año, es que las lagunas costeras, como consecuencia de la seca, Garzón, José Ignacio y Rocha, no se abrieron las barras en los meses previos, fines de octubre, noviembre, diciembre, como para que pudieran ingresar las poslarvas desde el mar hacia las lagunas. La Laguna de Castillos tiene lo que denominamos el arroyo de balizas, que en realidad no es un arroyo, es un vertedero, hablando rigurosamente, que vuelca el agua de la laguna hacia el mar y el arroyo de balizas se mantuvo abierta la barra. Entonces ya sabemos, y ya se sabía por parte de los pescadores artesanales, que iba a ser una zafra muy buena, porque ellos chequean siempre si hay poslarvas o juveniles bien pequeñitos. Una vez que estas poslarvas ingresan a la laguna, tienen un crecimiento fantástico, porque ahí están protegidas, tienen mucha alimentación, se alimentan de detritos y materia orgánica, y fíjense, noviembre, diciembre, la temperatura comienza a aumentar, enero, febrero, es cuando tienen el mayor crecimiento, hasta fines de febrero aproximadamente, principios de marzo, que es cuando alcanzan un tamaño de más o menos, por decirlo, de 8 centímetros, pero lo importante es el peso, crecen más en peso que en tamaño, y ahí alcanzan entre 8 y 12 gramos, que es cuando comienzan a migrar hacia el mar. Y es cuando los pescadores los capturan, ellos usan unas trampas con unas luces, en la parte final de la trampa, y que las atraen, y de esa manera las capturan. Entonces, esto es un aspecto importante, que además determina la regulación de la pesquería. El que crezcan a una velocidad, en 8 semanas, en 2 meses, alcancen ese tamaño, y se comienzan a mover además, y buscan la salida al mar. Si las barras están cerradas, por ejemplo, no pueden salir, pero siguen creciendo dentro de la laguna. Pero si en el caso del Arroyo Balizas, que es lo que está pasando este año, la barra del Arroyo, o del vertedero, digamos, se mantuvo abierta, tiene poca agua, y la gente, como yo vi en muchos videos que me mandaron conocidos y pescadores, accede con un calderín a capturar camarones, que es una especie muy codiciada, digamos. Y lo que, para completar el ciclo biológico, después que empiezan la migración al mar, y van al mar, siguen creciendo, allí maduran, fecundan y desoban en el mar. Entonces, y ahí cierran tu ciclo biológico. La especie se llama Farfantopeneu paulensis, y después, una vez que llegan al mar, lo importante es que emigran más al norte, inclusive, en aguas brasileras. Acá tenemos algún antecedente escaso de encontrar hembras de camarones, o sea, camaronas con huevos, pero muy escaso, ¿no? En nuestra zona costera marítima, digamos, ¿no? Pero sí en Brasil hay antecedentes publicados por colegas, etc., en donde sabemos que allí hay camaronas con huevos, ¿no? Walter, ¿y qué características especiales tiene el agua en el Arroyo Balizas para que se produzca este fenómeno? Más que en el Arroyo, es en la laguna. No, estos ecosistemas, que son únicos, digamos, interaccionan continuamente con el mar, son ecosistemas de aguas alobre y de altísima productividad biológica, ¿no? O sea, hay mucho fitoplancton, muchas plantas en el fondo, mucha materia orgánica y detritus, que es el alimento principal de estos camarones cuando son juveniles, ¿no? Ellos son, a las poslarvas, que tienen esa característica de ser muy parecido al adulto, pero imagínate, no llegan a dos milímetros, digamos, se alimentan de detritus hasta que, digamos, siguen creciendo, se transforman en juveniles, siguen comiendo, tienen muchísima disponibilidad de alimento en la laguna y temperatura. Y hay una cosa importante que quería decirles, que cuando la temperatura alcanza los 18 grados centígrados en el agua, hay una relación directa en estos ecosistemas entre la temperatura del aire y del agua, cuando alcanza los 18 grados es cuando dejan de crecer, digamos, ¿no? Este, crecen a una tasa muy lenta y, por supuesto, que buscan salir al mar. Y esas son las características que tienen nuestras lagunas costeras, todas las que están en la costa y que se comunican con el mar. ¿Esto tiene algo que ver con el calentamiento global o no? Bueno, qué tema este. Hay un montón de antecedentes recientemente, inclusive, publicados por colegas oceanógrafos y biólogos, en donde hay, sobre un montón de organismos marinos, un efecto del calentamiento que está afectando parte del Atlántico Sué Occidental, ¿no? Nosotros tenemos una característica importante que estamos en un hemisferio oceánico, que es el hemisferio sur, en donde, digamos, la presencia del mar, tanto en Océano Pacífico como en Océano Atlántico, en relación al continente, es mucho mayor. El mar amortigua mucho las diferencias de temperatura, más allá de que han ocurrido, están ocurriendo consecuencias del cambio climático del año 2000, que hay un desplazamiento del anticiclón del Atlántico más al sur, eso afecta la circulación de los vientos y, en consecuencia, la temperatura. Pero más que lo que sí está demostrado es el efecto del niño y la niña sobre las zafras de los camarones. Los colegas brasileños en la Laguna de los Patos y también algunos colegas uruguayos han publicado unos trabajos en donde, en las épocas de niños, cuando hay mucha precipitación sobre Uruguay y sobre las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay y de las lagunas costeras, el agua dulce sale al mar si las barras están abiertas o cuando hay mucha acumulación de agua en las lagunas, los pescadores y los productores agropecuarios se inundan los campos. Entonces, hay todo un movimiento para abrir las barras para que salga el agua porque, además, se inundan las casas de los pescadores. O sea, hay un efecto antropogénico del hombre abriendo las barras, que no es natural eso, pero es una parte de manejo que hay de esa barra. Entonces, en los años niños, cuando hay mucha cantidad de precipitaciones, no hay zafras de camarones, prácticamente, porque cuando el agua sale de las lagunas al mar, las poslarvas no tienen posibilidad de entrar a las lagunas, por lo tanto, no se genera zafra. Y cuando en los años niña, en cambio, si existe esa apertura de las barras y algunos temporales, sobre todo del suroeste y del sur sureste, que contribuyan a meter las poslarvas adentro de las lagunas y que se abran las barras, consecuencia del efecto del temporal, en un año niña hay varios acontecimientos. Digamos, no solo hay menos disponibilidad de precipitaciones y, en consecuencia, efectos más de secas. Y, si se logra entrar a las poslarvas, además, generalmente, las barras no se abren y, entonces, se generan zafras importantes. Eso está demostrado, el efecto del niño y la niña. Y el efecto del cambio climático, tal vez, exista más disponibilidad de poslarvas por ese desplazamiento más al sur que hay de la corriente de Brasil y del cambio de circulación de los vientos, que sí afecta, por supuesto, la circulación superficial y costera, y eso seguramente afecte la disponibilidad de poslarvas en la entrada de las lagunas, en las épocas de noviembre y diciembre. Walter, ¿y cuál es el tamaño ideal para la pesca de los camarones? Cuando tienen... Los camarones crecen mucho, en ese periodo entre enero y febrero, en ocho semanas, crecen mucho más en peso que en talla. Eso también está demostrado. Y cuando alcanzan alrededor de los ocho, diez gramos, es cuando ellos buscan, empiezan a migrar al mar. Y esa es la, digamos, es cuando también se ha tenido en cuenta para abrir las zafras, ¿no? O sea, el peso del camarón para, digamos, abrir la pesquería, ¿no? Yo ahora no sé, no tengo muestras biológicas para saber el peso y la talla que tienen los camarones adentro de la laguna, que es donde se realiza la zafra, y esto es que está saliendo, que por lo que vi parecerían, científicamente y rigurosamente hay que tener datos para aseverar eso. Y hay una gestión de la pesquería por parte de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, que sí hay un monitoreo de las tallas y el peso, y eso hace que se genere la apertura de la zafra. Y bueno, si hay que esperar unos días, habrá que esperar unos días. Bueno, Walter, te agradezco mucho por estos minutos y por explicarnos tan claro este fenómeno que está sucediendo con los camarones. Bueno, muchas gracias. No, quería decir que eso es importante para mantener la sustentabilidad del recurso, ¿no? Esperar a que se llegue al peso adecuado para que se habilite la pesquería. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos entonces al biólogo Walter Norbis, contándonos todo lo que está sucediendo con este fenómeno de los camarones en el Arroyo de Balizas. Muy bien, Nadia, nos vemos en un ratito.